12 medallas con la que acaba de conquistar este corredor de la categoría Máster y con el que está cerrando, Señor Máster. Vamos con Señor Máster, está Rizaralda, Antioquia, Valle y Meta. Rizaralda con Gabriel Enrique Duque. Señoras y señores, 6'56 al frente. Es el que marcha Carlos Andrés Medina del Valle. Valle al frente, Valle que se viene tomando el primer lugar, el liderato para la medalla de oro de este Señor Máster. Señor Máster al frente. Participación medalla de oro para el corredor Carlos Andrés Medina del Valle. Medina para ganar, revela de oro. Es el más experimentado de todos los corredores. Vienen pasando los montículos, 6'56 su número. Viene apareciendo en el último perante. Aparece el último montículo, 30 metros en la recta y ganó el corredor del Valle. Medalla de oro para Carlos Andrés Medina del Valle del Cauca y medalla de plata para Manuel Humberto Ospina del Valle del Cauca. Con triunfo de un Valle caucano en la Serie Máster, concluye la cuarta válida del Campeonato Nacional del BMX en la capital del departamento de Risaralda, pista del Parque Metropolitano del Café. Algunos leyes para destacar ya en la parte viral de nuestra información. Digamos que la absolvencia de Carlos Mario Oquendo ganó su serie en la categoría elite en forma realmente majestuosa, maravillosa, con suficiencia. Y lo que hacen algunas regiones que aparecen